Todo está hecho en mi parte, en mi casa, en mi casa y es un poco más olvidada. Vengo a la comisión de las empresas, en mi casa, en mi casa y ¿qué pasa? Yo creo que tu me escucho una pregunta en mi casa y yo que estoy hablando ¿no? Bajo bien la voz de la gente, una pregunta en mi casa y la idea de que te digo. Esto es un proceso de formación personal y de cualquiera, solo es un proceso de formación que se debe de que no se vea, la parte de la gente te refiero y te refiero a una empresa. Sonido de control que no te damos de nada y no tevedo hoy en mi casa. Gracias, Artur, para pagar la casa, para que todos nos damos de lo que nos pagamos. Yo también estoy en una nueva parte de mi, nuestra familia. Soy un amigo que es fundamental y es un amigo que 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 es un amigo. Por ejemplo, algunos hijos son por tanto de personas que no están tan amables y tiramos de la carruzada, encuentrando para comprarlo. O sea, soy un amigo que es un amigo que oversupre todo todo el mundo ygosoo y con sus Denise, que ha llegado a un momento que le entra en casa y la conversación con mi realidad. Y es que estoy en algún momento, sin embargo, no pienso que la verdad es que no me importa ni esto ni loombra, te voy a acceder a la de la ilusión del sector en el desarrollo no hay enfermedades, no hay enfermedades, hay un gran número de personas que contamos en el mercado de su capital, de la fuerza de la identidad, en las actividades que ofrecian por esto, esta hora de ir con esto, lo que hace es algo que no集e que desechamos una actriz... un peor de caballita, unOUX, un amigo de caballero un poco más lo que me he broadly hagtado con un manillo y ahora estoy con el orden de ingresos que son muy becas, que podemosotheser a las dos grandes en esta que era con la... que estaba en la muda que era posiblemente otro evitivo de ser meu corto No, 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 no. que están en una parte de una unidad de barrio con la seguridad y no están en un fútbol de la economía, porque es un unidad de un apestramento que hay en un mes de unidad y que no tienen necesidad de mente, con unidad de unidad de unidad, porque no hay unidad de unidad de unidad de unidad de participación, tantos similares, porque es unidad de unidad de unidad de unidad de unidad y de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad. Sí, Edna prefiro comparto con unidad de 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 unidad, y de unidad de unidad unidad de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad y unidad de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad, y, bueno, es unidad de unidad, y no está en torno a las que, bueno, estánские en torno a las cre εκ dentro con elidad. Se les llam Animal Mayor a toda una cosa sin una manera en thingar. Así, sí, ¿verdad? Las redes de unidad de unidad contra una Gladys enANSPENTA. En antiguamente que de otro ninety- de test en tiempoiac설 45, y sí, pues que entran a nuestra tierra, y le provoca a la realidad de los eventos que está con los aspectos delгиol, pero no es más de lo que la gente está diciendo que no está lastimamente y la gente está en el método y la gente está en la ciencia. Esto es todo importante porque hay una voz de larocha, de la frontera, de la rontera. Habla de la libertad que está en la sección y el resto de los estudios y que está en el método de los estudios, un poco de corte de pecado que nos mantiene en la parte de atrás y en su mente hay que hacer una corte de 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 corte y de corte de corte de corte, que es un poquito de corte de corte de corte. Que es una de las cosas que va a la selección de alimentos y no tiene algunas razones de nosotros. Se trata de la economía de la gestión en el sector de la economía del sector de la economía y de la industria de la economía del sector de la economía, que también los otros pueden tener que ver en la economía que esto했ó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.